La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los milagros que has hecho en nuestra familia, lo que hemos visto y oído Queremos apasionarnos con tus cosas Señor, descubrir cada día como cumples tus promesas Grabarlas en nuestro corazón y hacer uso de ellas en cada momento de nuestra vida Que ese deseo de agradarte se haga más intenso Que ese amor a ti se haga tan fuerte que vengan los vientos y las tempestades Y nos mantengamos firmes en ti Que esa fortaleza sea transmitida a los que nos rodean Permítenos reflejar tu luz Padre amado Para que aquellos que sienten que su mundo se ha vuelto oscuro Sientan a través de nosotros Como sus caminos se aclaran Al escuchar de tu amor y misericordia En el nombre de Jesús Padre Celestial Dando la libertad de hablar sin reservas De todo lo que significas en nuestras vidas Y del amor tan grande Que le tienes a la humanidad Amén El versículo 1 del Salmo 19 dice así Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Versión Reina Valera Revisada Edición 1960 ¡Gracias por ver el video!